Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Hoy les traigo el review del VG2456 de Bisonic. ¿Qué es lo que viene en la caja? Viene con su Quick Start Guide, cable de poder, cable USB-C a USB-C, cable HDMI, cable USB tipo A, su base y stand, y por supuesto, su pantalla. Bueno, viendo un poco su pantalla por fuera, podemos notar de inmediato su pantalla IPS de 24 pulgadas con un acabado mate, que eso me encanta de las pantallas que sean mate, eso me gusta mucho. Y al frente, a su derecha, en la parte inferior derecha, tenemos el botón de encendido, el botón de menú, también los botones de volumen, y el botón también de su micrófono, porque viene con un micrófono integrado. Aquí en este lado lo tenemos totalmente limpio. De este otro lado tenemos su entrada de USB y también su entrada de 3.5 milímetros de headphone jack. En su parte trasera tenemos, por supuesto, su montaje VESA, por si quieren usar otro tipo de montaje. Aparte del stand que ya trae, tiene su montaje VESA y también su logo, el logo de ViewSonic, bien bonito. Y en la parte de abajo tenemos sus entradas. Comenzando con su entrada de poder, también viene su entrada de HDMI, entrada de DisplayPort, muy importante, DisplayPort tenemos aquí, y también entrada de USB tipo C, también viene con entrada de USB, su entrada de Ethernet, y también otro USB para poder conectar más cosas. Entonces, muy importante, viene bien, bien completo, la verdad es que está súper bien eso. Se me olvidaba mencionar sus speakers, que son de 5 watts. No son la gran cosa, pero por lo menos tenemos algo de referencia en cuanto a audio. Y yo creo que el feature más importante que tenemos en esta pantalla es esto. Una cámara integrada de 1080p para poder tener videoconferencias. Eso es algo que me ha gustado muchísimo y que podemos guardarla. Eso es otra cosa que me encanta también. No siempre está expuesta. Podemos ponerla o podemos guardarla cuando queremos. Y eso es un feature chiva, chiva, que como pueden ver en las imágenes, creo que es una de las cosas más bonitas que tiene este monitor. Y tiene una imagen bastante decente, 1080p. Eso es algo súper bueno. Normalmente, o más bien antes venían con 720p, una resolución que no era tan buena, pero yo creo que en este modelo llegaron a mejorarlo. Y eso me ha gustado mucho de este monitor. Y esto que ven acá son sus luces LED. Así que no solamente vamos a tener la webcam y también un micrófono integrado, sino que nos meten luces también dentro de esta pantalla. Así que está impresionante. Yo creo que vamos a tener una iluminación. Inclusive, si estamos de noche y no queremos encender luces, solamente tenemos las luces de los LEDs de la cámara y listo. Yo creo que estamos súper bien. Y como les dije, vamos a tener una muy buena experiencia en cuanto a videoconferencias y aplicaciones que se ocupen para tener video. Así que, todo bien por ese lado. Y algún feature también importante en su pantalla es que podemos ponerla al estilo pivot. La podemos poner de vertical. Otra cosa chivísima que trae esta cámara es, aparte de sus luces y la cámara de 1080p, es que podemos hacerle un pequeño tilt de 5 grados, que eso hace muchísima diferencia a la hora de poder encuadrar nuestra videoconferencia. Así como lo tengo yo, digamos que no me sobra mucho espacio acá. Y esa es la manera correcta para poder encuadrar una toma. Y eso me encanta que pueda tener esta solución, esta camarita. Así que, súper bien el detalle de esta cámara. De hecho, algo importante en su micrófono es que trae un filtro para poder neutralizar un poco el sonido ambiente, que eso es importante cuando hacemos llamadas. Y yo creo que eso es un feature importante que tenía que decirles. Entonces, quiero saber en los comentarios qué les ha parecido esto. Y si se me escapa algún detalle, por favor, comenten ahí, que yo voy a estar ahí para ustedes, como siempre, respondiendo los mensajes. Y muy importante, su precio, que casi se me olvida, que anda por ahí de los 300 dólares. Voy a ponerles el link, de hecho, en la descripción de este video para que vayan a chequear el link de Amazon, que es con lo que me estoy basando. Pero, dependiendo de dónde vivan, en qué país, van a variar por los impuestos. Y yo creo que es importante que lo sepan. Pero, en general, me ha gustado muchísimo este monitor. Creo que mucha gente le va a sacar el jugo. Y a esta cámara, con este sistema que se puede sacar y que se puede esconder, está hecho un éxito. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima, gente. Pura vida. Chao. 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 Gracias.